Good morning everybody, good morning my students, welcome to the module number 15, yes, good morning everybody, chicos, este es el tercer bimestre, welcome to the third bimestre, today we are going to talk about much and many. What is this teacher? Much and many significa mucho o muchos, vamos a usar cada uno para decir si hay mucho o muchos de algo que es singular o de algo que es plural, así que para saber un poquito más vamos para la clase. Let's go my students. Ok, corazones, esta es la primera página, recuerden que aquí encuentran los datos de qué semana es la semana y también van a encontrar en esta primera hoja de first page el vocabulario. Este es el vocabulario número uno del tercer bimestre. Vamos a completar unos seis o siete vocabularios que deben estudiar para el examen bimestre, ¿sí? Así que van a venir mucho, mucho más palabras. Aquí por ejemplo tenemos information, traffic, language, flowers, pencils, books, pens, milk, pizzas, cheese, skirts, orange, toys, eggs, ¿sí? Este vocabulario ya lo hemos visto un poquito antes, pero para esta oportunidad debes aprender cada uno de memoria. Ahora sí, vamos para la parte de nuestra teoría. ¿Qué nos indica la teoría? La teoría nos dice much. Si nos referimos a un sustantivo que sólo puede leerse en singular, utilizamos much. Por ejemplo, tenemos aquí información, puede leerse. Much information. No se puede decir información uno, información dos, tres, no, informaciones, no, primera información, segunda información. Entonces, usamos much para referirnos a information. Information en inglés es una palabra en singular, no puede ir en plural. Si es poca información, mucha información. Luego tenemos traffic. El tráfico tampoco puede estar en plural en inglés. En inglés el tráfico solamente está en singular. Por eso decimos much traffic. Mucho tráfico. Luego decimos language. Much language. Much language. Much equipaje. El equipaje no puede ser un equipaje o dos equipajes. No se dice una maleta, dos maletas, tres maletas. Hay mucho equipaje. ¿Ok? Much language. Luego tenemos el menos. ¿Qué nos dice? En cambio, si hacemos referencia a un sustantivo en plural, entonces usamos menos. Quiere decir que flowers puede ir. Para decir muchas flores utilizamos many flowers. ¿Por qué? Porque las flores se pueden contar. Se puede decir una flor, dos flores, tres flores y por ende podemos decir muchas flores. Many flowers. Igual los lápices. Los lápices pueden ser uno, dos lápices, cuatro lápices. Por eso decimos muchos. Libros. Libros. Igual. Many books. Muchos libros. Todas las cosas que puedas contarlas. Uno, dos, tres, cuatro. Pueden ser many. Pero por ejemplo, el agua. El agua no se puede contar. Se puede contar los recipientes en donde se encuentra el agua. Un vaso de agua, una jarra de agua, una botella de agua. Pero si queremos decir que hay mucha agua, decimos much water. Much water. Muy buenos días. Aquí les puse dos ejemplos como para que vean. En la leche, la leche aquí está dentro de un recipiente. Se puede decir dos botes de leche. Much. Ok. Pero si queremos decir que en estos dos botes de leche hay mucha leche, decimos much milk. Much milk. Pero aquí. Aquí hay pantalones. Podemos decir un pantalón, dos, tres, cuatro. Y podemos decir muchos pantalones. Decimos many ponds. Many ponds. Many ponds. ¿Qué quiere decir? Que se pueden contar por individual y también por plural. Por varios o por uno. En cambio aquí no. Aquí si quiero contar una leche, debo decir una jarra de leche, un tarrón de leche, un recipiente de leche. Lo que contiene la leche. Pero la leche en sí no se puede con... Muy bien contar. Excelente. Ahora sí. Para que quede eso bien en claro, vamos a ir, por ejemplo, aquí. Aquí en el vocabulario tenemos otros. El queso. No podemos decir un queso, dos quesos. No. Decimos un molde de queso, dos moldes de queso, tres moldes de queso. Entonces decimos que queso no se puede contar. Por ende decimos... Vamos a hacer aquí un ejemplo. Much... 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 Esquerds. Faldas. Las faldas sí se pueden contar. Por eso decimos many... Esquerds. ¿Ok? Many... Esquerds. Estos son ejemplos con el vocabulario para que puedas practicar. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, eggs, huevos. ¿Los huevos se pueden contar o no se pueden contar? Yes. Sí se pueden contar. Decimos many eggs. Muchos huevos. Por ejemplo, para hacer un pastel necesitamos many eggs. Many eggs. Muchos huevos. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya dijimos que el truck no se puede contar. Leewage no se puede contar. Ya está. Y los demás son many... Many orange, many toys, many pants, many roots, many pensions, many flowers. Ok. Many pitches. Much milk, much information, much traffic. Ok. Ahora sí, vamos por aquí. Y vamos para nuestra hoja de actividades. Nuestra hoja de actividades es... Activity one. Complete the following expressions. Vamos a ponerle... Ok. Activity in English. I love my English. Activity. Activity one. Complete the following expressions. Completar las siguientes expresiones. Por ejemplo, here. Que hay una mujer con niños. Nosotros tenemos... ¿Qué tenemos? Pero digo... Duraznos. We have many features. Nosotros tenemos muchos duraznos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los duraznos se pueden contar. Un durazno, otros duraznos, tres duraznos. Como se pueden contar, decimos many. Y recuerda que lo que no se puede contar y está en singular es much. Por ejemplo, el queso. Is there... Hay... Mucho queso. ¿El queso se podía contar? No. No se podía contar. Recuerda que lo que se puede contar son los moldes de queso. Pero si no digo moldes. Solo quiero decir queso. Digo... Is there much cheese? Hay... Mucho queso. Ok. Lo veo. Good. Así de esa misma manera, tú me vas a completar las siguientes ejemplos. Por ejemplo, los orange se pueden contar. Los skirt se pueden contar. Has Mary got... Te pondríamos aquí toys. Un juguete, dos juguetes, tres juguetes. Muchos juguetes. Ah, ya se pueden contar. Many toys. Has Mary got many toys. Amaría tenido muchos juguetes. Aquí van los huevos. Our turn. Many or much. Ok, girls. Esa sería tu tarea el día de hoy. It's very easy. No olvides enviarme el al correo. Y de esa manera tener todo mucho, mucho más en orden. ¿Sí? Así que eso sería todo conmigo. El día de hoy nos vemos en la siguiente clase. Y nuevamente, bienvenido al tercer bimestre. Así que, goodbye. See you the next class. Bienvenido al tercer bimestre. Bienvenido al tercer bimestre. Bienvenido al tercer bimestre. ¡Suscríbete!